La película tiene un antecedente que es un corto que yo hice hace años, justo el chico que hace el hermano mayor, el acto no hace corto, y trata de una familia que está encerrada en la playa después de que murió la madre. Entonces, era como una continuación de contar la relación de ellos dos y qué pasa cuando tienen que vérselas por sí mismos y ser autosuficientes. ¿A dónde fue Silvia? La despertaron, ¿no estaba? Imagínate si algo le pasa. Sería nuestra culpa. Que siempre lo he dicho, esta película no es para nada autobiográfica, va a parte de cosas de relación con mi propio hermano y de preguntarme cosas sobre esa relación. Pásale la mochila. Te voy. Apúrate, carajo. ¿A dónde van? A Canaria. No le digas a mamá. No le digas. Se termina, de repente, las sesiones de preguntas y respuestas parecen más psicoanálisis que... ¿no? Y eso me encanta, porque significa que a la gente sí le importa y sí genera una reflexión de la película, que era el objetivo finalmente. ¿Qué es lo que buscas en esta última escena, en la última? Creo que de alguna manera cada quien ve la película como la quiere ver. Hay personas que piensan que el final es muy pesimista. Hay personas que piensan que no, que es todo lo contrario. Después de la Riviera Maya vamos a Guadalajara, una función especial. Luego a Málaga y un festival que me da mucho, mucho gusto es el de Sonora. El festival es en el desierto, que me da mucho gusto porque es donde se filmó la película, ¿no? En Guaymas, en Bahía de Quino. El estreno comercial de la película está planteado por ahí de septiembre de este año, 2014. Ojalá mi mamá no esté en Cananea. También en competencia dentro de la sección Plataforma Mexicana, se proyectó el documental De Puro Aire, dirigido por Carlos Hernández. Yo estaba realizando unas grabaciones para unos documentales de TV UNAM, acerca de la de personas que vivían en condición de calle. Y alguien refirió a este personaje que estaba en la esquina de Insurgentes y Alta Vista, y lo fuimos a entrevistar. Con la sorpresa nos topamos de que no era un indigente. Poco a poco fui conociendo la historia de su familia, y la de él, y la relación que él tiene con sus hijos. Y coincide con que yo pierdo a mi padre durante ese periodo, y entonces me relaciono muy fuerte con el tema de la ausencia del padre en la familia. Y decido contar esa historia, ¿no? La historia de la penas y sus 30 años en el parque, y su posible regreso a casa. ¿Qué quieres que haga? A ver, pues tú dime, yo estoy mal, no encuentro las palabras luego, entiéndeme. El apoyo siempre lo han tenido, siempre no han tenido los hijos, pero para mí, entiéndeme que es muy difícil cómo se llama saberme desplayar con ellos, ¿por qué? Porque no he convivido, he vivido más en la calle que con ellos. Creo que el tema de la confianza se generó primero en ese año y medio que yo estuve conviviendo con él constantemente. Primero tuve un año de estar yo solo, y posteriormente me estuvo acompañando alguien del cruz siempre, un camarógrafo, un fotógrafo, me estuvo acompañando a veces el asistente de dirección que tuve, del productor en línea. Fuimos poco a poco, y ya el periodo del rodaje, de repente éramos cinco personas en la casa, desayunando con la familia. Llegábamos alrededor de las 7, 8 de la mañana, ya estábamos en la casa, porque Mary, Doña Mary, nos iba a dejar grabar un solo minuto si no nos sentábamos a desayunar primero con ella. Entonces la dinámica fue así. Con cascarón, con cascarón. En verdad creo que todo lo que está sustentado en la relación familiar está sustentado en algo muy endeble, pero también en algo que es muy maleable que podemos construir. Y en ese sentido el aire es lo más maleable que existe, lo más frágil, lo más etéreo que existe. Y el otro es porque obviamente la pena es un globero y la relación es directa, y por eso se llama de puro aire. Si sientes que te estoy quitando tu lugar o cosas así, mejor mira, ¿te vienes bien? Sí. Es que veo que te estás molesto, te estás enojando. Ya que está el globo, ya está el gas, ya está. Te quedas tanto, si quieres. Gracias.